Mira macho que ya tenemos un buen de estar jugando y nos están matando tío Recuerda esta noche que solo una vez nos dieron no A ver ahorita vamos a intentar hacerla como el plan que tú dijiste el plan ese o no De poner los autos así en fila y cubrirnos allí A ver quién es el que viene atrás todavía Oh John, yo John Lo espero Sube conmigo John Vamos en camino chicos, esperarnos Ahí todavía no inician Que esta nos va a quedar de película tío Ahora sí de Nichi Vamos a despejar toda la zona para después poder salir Que yo pueda salir con el avión porque Como que está un poco difícil salir en medio de la balacera Meneco te cuento tío Que hace un buen de horas he estado jugando Y he hecho lo que es el otro golpe al que nos quedamos anoche Que es el de la humanidad esta El atraco a la humanidad Mira tío que está super guay esa Porque allí donde sale el carro este, el de la tanqueta ¿Has visto los tracks de Rockstar? Que es donde salen los autos que tienen las armas Las armas atrás Ajá, allí donde sale ese tío Está super guay Mira que podemos No sé si no se conecta Bueno que nos hace falta uno, ¿no? Tú, Andrés, yo Y no sé si no se conecta alguien más Pues invitamos a Nichi Sí macho Porque mira que Esa misión está super guay A ver si logramos hacerla nosotros hasta esa Porque Se roba Toca que ir a A un barco Que está en alta mar En el océano Y coger unos jets Los cazas Y salir enchufando balas Desde ahí Estoy llegando, estoy llegando Que tomé un atajo Mira, mira lo que llevo pegado Mira lo que llevo pegado Llevaba una cerca Casi como bumper Al frente del auto Ok Aquí En esta zona de aquí Es no, Meneco Pegamos los autos A ver, allí Ahí está Cuidado Por ahí Así como está Nichi Porque por atrás A ver, también Van a empezar a venir por atrás Los autos estos Vamos Sí, sí ¿Qué pasa? Que no vienen estos manes Ya nos tienen miedo Mira, ya tenemos Casi toda la zona despejada Ok Están empezando a venir No, no, no Solo es para Para que puedan aparecer Los manes que aparecen Atrás Los vehículos que salen Por la parte de atrás Ok Están viniendo Están viniendo Están viniendo Cuidado atrás John Cuidado atrás Meneco Vente Meneco Te cubrimos Te cubrimos Vente Atrás Atrás Nichi Vente Vente otro vehículo Ahí está Muere Despejado 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 Nos falta un poco Nos falta un poco Bien Bien, chicos Bien, chicos Tiene el último vehículo Bien, Nichi Buenas Buenas Meneco Vamos Ostras Atrás Tienes snacks Come snacks Para que Te puedas curar Bueno, chicos Falta un 3 Falta un 3 Tranquilo Nos encargamos Nosotros ¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Quién había tirado Una mina de proximidad Ahí? Casi me vuela Meneco Me vas a volar Macho Falta uno Meneco Encárgate Voy por el avión Está despejada La zona Ahí para poder salir En el avión Ok Voy, voy, voy Estoy saliendo Estoy saliendo Voy Despeja 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 Nos vamos, tío Ok Hasta aquí llega la parte de ustedes Ahora Todo corresponde de mi, tío Ahora me la tengo que jugar Para estacionar este helicóptero Este helicóptero El avión este, tío Estaba confundido, tío Las otras misiones Las otras misiones Solo son de helicóptero Pero vale que tú Estás en mi equipo, tío Porque Si no, imagínate Es súper lento este avión, tío Que es súper lento este avión, tío Bueno, chicos Aquí sí Os digo Que tienen que Que Socar un poco Porque yo de piloto No, yo soy Lo mío es la condición, tío Yo soy el conductor No el piloto El piloto aquí Es mereco, tío Voy llegando Voy llegando Mira Mira Me está hablando La torre de control Me está apareciendo ahí Que dice Que es lo que llevo, tío Le digo que llevo chicles Sí, sí, macho Mira Que me dice Que 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 es lo que llevo Vuelo no tripulado Dice Ok No, que llevo harina Para Que los nenes Hagan masa Sí, sí Para que en Honduras Hagan lo que son Las baleadas, tío Uf Que eso dice Súper guay Necesito unas baleadas Ahorita Para fortalecer Mis músculos Ok Atentos 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 Que Uf Macho De una A ver, a ver Que le voy a quitar El puesto de piloto De piloto Era Meneco Esto me ha quedado Guay Buenas, buenas Aquí Uf, ahí me la he jugado un poco Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Entregado, tío Entregado Entregado El vehículo La aeronaria Ha sido entregada Mira, este man El que aparece aquí En la cinemática Es como No sé si ustedes Han visto la película De James Bond Agente 07 Se parece mucho A ese tío Es más Tiene un parecido También con el personaje Que sale Con el personaje Que sale En lo que es Call of Duty Y la avanza Avance Warrior Que En lo que es Exo Zombie El man Es el viejito Que sale No sé Si ustedes Han jugado Exo Zombie En Call of Duty Se parece Mucho a él Es el viejito No sé No sé No sé